... ...deciros que como bailaora, puedo y tengo la suerte... ...de poder estar difundiendo lo que nosotros tenemos en casa... ...y tenemos esta cultura y este flamenco y esta música... ...que nos identifica en el mundo entero... ...somos muchos artistas, muchos artistas del flamenco... ...a todos sus niveles, que podemos desarrollar... ...y podemos mostrar lo que aquí tenemos... ...nuestra energía y nuestra forma tan maravillosa... ...de expresarnos y de contar nuestras cosas... ...también es verdad que tenemos la suerte de... ...del reconocimiento fuera de nuestro país, de nuestra frontera... ...de ese reconocimiento de nuestra cultura... ...y que hace que todo el mundo, en todo el mundo... ...en cualquier rincón del mundo quieran disfrutar... ...de nuestra Andalucía y de lo que nosotros podemos ofrecerles.